Yo no voy a esperar que alguien me fuera mi experiencia, sino que yo voy a producir precisamente la circunstancia de la ciudad urbana. Tiene la buena suerte, la buena suerte. El objetivo de vista técnico se podría definir como determinante circunstancial de la ciudad de la ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de 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 la ciudad. La buena suerte son determinantes circunstanciales buenas del futuro. A esos se me llamen un poco buena suerte. Pero una posteraudibilidad hay que decir que cada 1000 puertos de buena suerte muere los contenidos y los productos de la ciudad de la ciudad de la ciudad.